...de verte. ¡Oh! ¿Será mucho? ¿No? ¿No mucho? ¿Y tú? Yo la guía. ¡Oh! Quiero la guía. ¿Y fuiste buena suficiente? ¿Seguro? No sé, lo vamos a dudar un poco. ¿Por qué tienes barba? Porque soy muy anciano, muy viejo. Fui un poco menos con las matemáticas. ¡Ay, las matemáticas! Las mates... ¿Tú eres el rey? Yo soy el rey Melchor. Y este es el rey Gaspar. Ya que el morenín es Balthasar. ¿Por qué tienes esa corona? Porque soy un rey. Los reyes tienen corona. ¿Eh? ¿Eh? Yo me llamo Juan. Bueno, Juan, ¿quieres probar mi corona? ¿Eh? Me va a quedar un poco grande. ¿Quieres probar mi corona? Sí. ¿No? ¿No querés ponerte la corona de rey? Si no, ¿quién? Bueno, te la sujeto yo un poco. Te hace una foto. ¿Quieres? ¿Quieres poner la corona? ¿Cómo te apellidas? ¡Ay, qué guapo, guapo, guapo! ¿Cómo te apellidas? Ahí está. Muy bien. ¿Cómo te apellidas? Azul Jardín. Azul Jardín. ¿Y tú? ¿Cómo? 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 ¿Qué guapo? ¿Y qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Un coche? No, el hermano le dice que me dejaron en el hermano que pide un coche. ¿Te pide un coche? ¿El hermano quiere un coche? Sí. Quiere un coche, pero no lo dice. ¿Y el hijo no lo pide? Porque es justo. Ah, es un dibujo, ya te digo Decirle muchas gracias al rey Muchas gracias De nada Gracias